Mujer, una idea maravillosa de Dios. Eres única y especial, creada para ser bendecida y para dar bendición. Devoción matutina para damas, en la voz de Alba Charri desde Colombia, para todo el mundo de habla hispana. Hola, hola a cada una de ustedes, mis queridas amigas. Para hoy, seguiremos hablando de Esther, el personaje invisible. Mateo capítulo 7, versículo 16 nos dice, Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Es insólito que el libro de Esther no mencione el nombre de Dios. El libro describe la trama contra el pueblo de Dios, las acciones de un varón llamado Mardoqueo, del pueblo judío y de una heroína huérfana. Pero el autor no llama al creador del universo por ninguno de los nombres que otros libros usan. Todos los demás libros, excepto el cantar de los cantares, hacen alguna referencia a Dios. En el resto de la Biblia, Jehová habla por medio de sus profetas. Jesús habla con Dios. Dios el Padre habla acerca de su Hijo. Se menciona al Espíritu Santo como líder de la iglesia, pero en Esther el Criador no es nombrado. El escritor del libro se enfocó en las maniobras y acciones de una joven, pero ella tampoco habla de Dios. Se comunica con el rey terrenal, pero aparentemente no habla con el rey del universo. Aunque el relato pudiera compararse con un cuento de hadas, hay algo en la historia de Esther que la distingue. Hay un personaje invisible cuya presencia no se ve, pero se percibe. A pesar de ser huérfana, ella sale airosa, porque en su familia hay quien teme a Dios y cuida de ella. Esther es obediente. Haya gracia ante los ojos de quienes fácilmente pudieron haberla rechazado. Cuida la vida del rey cuando pudo haber aprovechado la oportunidad para tomar ventaja de él. Esther derrocha valor al presentarse ante el rey Azuero sin haber sido invitada. El libro no registra una sola falta de Esther. La obediencia a su primo demuestra que, sobre todo, es obediente a Dios. Y Dios le provee de su gracia. El Dios a quien ella sirve le concede la extraordinaria valentía que necesita. La vida de Esther refleja a un personaje invisible, Dios. El libro no necesita hablar de la relación de Esther y Dios, porque se manifiesta en sus actitudes. Sin hablar de Dios, la gente también puede conocerte y comprobar que el personaje invisible te ayuda a prevalecer sobre la tentación y la adversidad. Gracias por haberme acompañado en esta hermosa mañana. Les deseo que tengan un día maravilloso. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Volveremos pronto y esperamos que este momento haya sido de mucho provecho para tu vida espiritual. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!